Esta legislatura se ha puesto en marcha la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso. Es cierto que es algo que está empezando, modesto, y que se puede mejorar. Tiene muchas posibilidades de mejora y, en ese sentido, las asociaciones científicas que forméis parte del Consejo Asesor esperamos que estéis allí realmente ayudando a mejorar esa oficina. Como he dicho antes, también se ha puesto en marcha algo que no había y que sí que había en otros países, que era la Oficina de Prospectiva en Presidencia del Gobierno y que se ha hecho ese informe de España 2050. Diré que el documento principal de la presidencia española que se discutirá en Granada en octubre es precisamente un ejercicio de prospectiva vinculado con la autonomía estratégica de Europa que ha capitaneado la Oficina de Prospectiva de España con las otras oficinas de los Estados miembros, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, también la Oficina de Prospectiva del Parlamento Europeo y la Oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento Europeo. Y es algo que ha capitaneado, que no se ha hecho en otras presidencias y que es la parte central de la presidencia española.